De la serie de poemas leídos al azar en tiempos de cuarentena, fragmento de un poema de Antonio Marí, traducción de Mario Bojorquez. La noche es la misma y lo es también, en instante mortecino donde renace la noticia de los nombres, la noticia de la palabra y de la luz, la noticia de un viejo aire suspendido entre las aguas, es solo un leve instante, un vacío en el paseo, el destello de los focos al mediodía, la impotencia de la luz ante la claridad, solo la apariencia es cambiante, dices, el movimiento del cuerpo y de las aguas, el agua de los pórticos y el agua del río Necar descendiendo, no importa el lugar en que reposas, da igual la noche y el día y la mirada oscura, porque más allá del ruido y el curso de los astros, de la sucesión de luz y de tiniebla, más allá de la voz sumergida en los libros y de las voces confundidas y el olvido, queda el espacio inmóvil, el silencio, el perfecto advenimiento del sonido y del deseo, en el solo y único gesto posible del amante.